¡Suscríbete al canal, Aria-chan! ¡Giuuuu! ¡Tadai ma, Masha! ¡Mu! ¡NiPhone de wa oneechan te yonde te itteru no ni! ¡Ay, pero que buenas tijeras! ¡Jaja, Misa! ¡Qué gracioso! ¡Nunca había visto ese chiste antes! ¿Nandaka kukigen naname? ¿Nanika a atta no? ¡Betsni! ¡Nanimo na iwe yo! ¡Uso, né! ¡Oneechan wa tamaseません! ¡Muah! ¡Muah! ¡Arte! ¡Muah! ¡Kare no... ¡Osa no na jim ni te aatta toque! ¡Fuuh! ¡Aria-chan! ¡Sono, Kare no ha nasi ni naru to meki ni naru ja noi! ¡Uuuh! 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 ¡Algun dia seras mi esposa! ¡Tui ni Aria-chan no koko lo o goka so to kono ko ga arawa leta no ne! ¡Suki nan de sho! ¡Sono, Kuse-kun no koto! ¡Noo! ¡Noo! ¡Que esco! ¡Noo! ¡Me he o kanti gai siteru no kashiranai kedo! ¡Watashita chivas so yun jajai kara! ¡Watashita chivas so! ¡Sou! ¡Tomodachi ya! ¡Aah! Y a otro perro con ese hueso! ¡Me dijiste mentiroso! ¡Yo no dije eso! ¡Lo pensaste! Hay quien diría que esa niña se pondría bien lindísima, ¿no? De haber sabido, me la ligo, we Oblígame, tu serás un vegetal, ¿no? Al día siguiente No es todo, ¿no? Ah, es viní, ya se no estoy ¿Qué? 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 ¡Pinche güey, pinche cabrón! Oh, pues lo que dice es verdad ¡Pinche cabrón, le va a dar unos chanclazos, ya estuvo, bueno, espérate! ¡Papá, señora, acuérdese que es una película, el niño está actuando! ¡Ujte, сколько pan avisuala! Sluca y, daba pasillos ni Oh, ah... Es que... Es que son hijos de... ¡Norabita! ¡Sama delay! ¡A nunca, perestadse! ¡Perestadse, soritza! Solo dame la orden Y lo haré pedazos Mucho tiempo mas tarde ¿Premia para Roochidaglad? ¿Presuriza? ¡Grupe B! No. Por favor. Por favor no digas eso. Mucho mucho más tarde. ¿Tienes tan malo? ¡Ahí está! ¡Yo quiero ser amigo de ese güey! ¡Yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase! ¡Mira nada más que chico tan cool! Yo soy ese. No, yo soy, literal. Soy. Díganme que no, el que tenga huevos que me diga que no. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. ¡Ajajajajaja! ¿Maniakana? Mmm... Pero... ¿Takaka Gakuen才ja? ¿No hay que ser? ¿Va a suceder otra vez? 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 Y ahí es donde entro yo. Un hombre así vale por mil. ¡Valóralo! ¡Si lo dejaste, regresa con él! ¡Regresa! ¡Es un caballero! ¡No vas a encontrar otro igual! ¡Pinche Regan que no piensas! ¡Cómo eres de atrabancada! A lo mejor le explicabas a tu jefecita tu plan y a lo mejor te acompañaba. ¡Ida, te hablo! ¡Ah! Si, si, si. En efecto. Mi estimado tragapitos. ¡Ah! 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 Esto, esto se está poniendo ya! ¡Cuidado! ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia. Mira, yo aquí te lo prometo, esos dos van a terminar caldeando. Te lo, te lo firmo. ¿Talante, si? ¿La disappeared todas las personas? ¿Oh, no? ¿Cujo, si? ¿No es así? ¿Quieres la verdad? ¡Quieres la verdad! ¡Quieres la verdad! Sí, lo siento. Yo, pero, en un pequeño laseo, tuve un ballet que hice. Si, tuve esa, tienes lo que hacer para permkuirte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas! No llantas, ni los dejeros. ¿Vete al demonio? Gracias, Kuse-kun. ¿Qué? Si, si, como lo llaman, Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende, lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Oh, interesante Interesante, vamos a ver Que decisión toma nuestro buen amigo Tranquilo, my friend, tranquilo No te pongas nervioso Yo te lo explico Ese chaval Ese chaval de ahí Es el puto amo Es el puto o no es el puto Es mi ídolo Es mi puto ídolo Está Messi Y luego está este chico Sí, sí, ¿por qué no? Y a partir de ahí, pues bueno, surge una historia de amor, pasión, bueno, bueno, un escándalo Lo siento, pero es que alguien te lo tiene que decir Y espérate Que aún no has visto nada Ahora sí vamos a comenzar con la historia de Little Nightmares Métale la intro Mames, Fede, ya se va a acabar el video No, tú métela, ni se dan cuenta Bueno chicos, espero les haya gustado este episodio de La Rosa de Guadalupe Híjole la que se va a armar, se va a armar el chisme Se va a armar el borlote Se va a armar la remambaramba Se va a armar el merequetengue Ya, papi, lo entendimos, ya Muñecota Miren nomás que mujerón, cosa bien hecha Todos nos quedamos con esa cara ahorita ¿Qué pasó? ¡Hermano, qué pasó! ¡Ay no! ¡Es que yo me muero! ¡Yo me muero! Perdón, la emoción del momento, me dejo llevar Sin duda esta historia no se puede volver más loca, yo digo que no ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Nee, Kusey-kun! ¿Dónde está bien? No, no sé, no sé el chisme ¿Sí? ¡Momento! ¿Dónde queda la nais en todo esto? ¡No me digas, Scott! ¡La estás engañando! ¡Tranquilo, Martín! ¡Scott es un buen muchacho! A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta Ah, ¿qué, qué, qué, qué está pasando aquí? ¿Eh? ¡Ey, Inda, ya! No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?